Hola gata, ¿cómo estás? Bienvenida a familia de patas, magazine, gracias en verdad por esta conexión tan linda. Para los que de repente un poquito no conocen la trayectoria de la gata, ella es una gran comunicadora. ¿Qué artista no la conoce? Por el amor de Dios. Ha hecho las conferencias de prensas impresionantes, impecables, y ahora todo es mucho más sencillo con el internet. Talleres que es el arte de hablar, ya tiene ya ocho años, mi hermano Pedro Rojas y yo dictamos. Pero ¿qué pasa? Que todos los talleres son presenciales, tanto Lima Norte como Elis. Ahora lo hago a través del Zoom. Sobre eso quería hablar, porque qué importante es hablar bien. ¿Qué tan importante hoy es día? Tiene un rol protagónico el poder del arte de hablar. Ampliar tu lengua, hablar con seguridad, empoderarte y convertirte en un líder segura y exitosa. Desde la modulación, vocalización, entonación, articulación. Entonces lo que hacemos nosotros es, cuando eran presenciales, mis alumnos, pues yo como Gata Show, que ya tiene años, nos invitaron a todos los eventos, a mí de verdad lo que ellos cubren va para mi programa. Obviamente yo lo he dicho, la parte más resaltante, por ejemplo, Romina Gachoy la entrevistaron, mis alumnos a través de Zoom, y entonces estaba practicando su léxico, la pronunciación, ¿no? ¿Cómo tienes que hablar? No hay que gritar, hay que subir la tonalidad, la voz, la fisitura. Lo que yo hacía era con los diarios. Compraba todos los diarios en la esquina de mi kiosco y los empezaba a leer. Y los leía en voz alta. Eso también me ayudaba muchísimo. Muy importante. Te cuento que somos dos los que tenemos. Teo Rojas, mi hermano, él se encarga de la parte de nuestro correcto buen castellano, justamente del punticoma. Entonces ese es el problema. Pero como te digo, en la televisión hay códigos, ¿no? Lo importante es que lo que tú vas a decir, que te la creas. Me pueden contactar a través del Instagram como Gata Show TV, o también en mi fanspace, arroba gata, todo junto, ¿no? Arroba gata show TV y radio. O me pueden llamar también al 9-9-4-15-8-8-8-1. Gracias, Gatita. En verdad, siempre es un placer hablar contigo. Tú eres el catrome de las conferencias, de todo lo que tiene relacionado con las comunicaciones. Y me alegra muchísimo de que también te estés reinventando y que estés cambiando y adaptando a esta época de pandemia, en verdad. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muy bien, muchísimas gracias a ti, mi querida, recibió un gusto enorme. Gracias, Gatita. Soy Irene Rojas. Ibero Rojas. Directores. De IPE Comunicaciones. Aprenda a publicitar su negocio y de lo demás a través de los medios de comunicación con el innovador, taller de prensa y promoción. Convientas en un persona exitoso y a crecer su negocio con nosotros. Sé el mejor orador y cambia tu vida con nuestro taller El Arte de Hablar y la Olución de Alto Nivel. Hablar y sin miedo te hará crecer como persona. Gracias. 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 Gracias.